Este fin de semana, Bad Bunny se convirtió en el presentador de Saturday Night Live y durante el programa colaboró en segmentos de comedia con varios artistas como Lady Gaga, Pedro Pascal y Mick Jagger. El Conejo Malo presentó en vivo algunos de los temas de su más reciente álbum, entre ellos Mónaco y Unpreview, pero no solo eso, sino que se desempeñó como actor humorista. En uno de los segmentos, Benito Antonio Martínez Ocasio actuó como si estuviera en una telenovela. Él interpretó al hijo del legendario cantante y líder de The Rolling Stones, Mick Jagger, el sketch. Mostró a Bad Bunny intercambiando líneas en inglés y español. El reggaetonero actuó en el papel de Francisco, joven protagonista de la telenovela La Pasión de los Padilla, quien discute con su hermano Tomás. En la escena, una camarera entra, pero tiene dificultades para hablar español y de pronto Mick Jagger se cuela para calmar el conflicto entre los hermanos. Los mataré, yo soy tu papá, ¿recuerdan? dijo el rockero, en su personaje caracterizado como un pachuco. A continuación, el padre les pide respeto y cachetea a Bad Bunny en varias ocasiones. La repentina aparición del líder de los Rolling Stones desató risas entre los asistentes al programa. Aunque eso no fue todo, pues Jagger también hizo un cameo durante el sketch Reunión de Convento, parodia de Sisters Act 3.